En su visita a Huehuetenango, el presidente de la república indicó que se ha desarticulado una de las bandas más grandes del crimen organizado del país. Durante operativos efectuados en áreas fronterizas con México, logrando la incautación de 65 vehículos, 15 de ellos blindados, 40 armas de grueso calibre, fincas y casas. El mandatario indicó que esta organización se dedicaba al narcotráfico y sicariato en Huehuetenango.